Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que ser más decididos por Jesús. Que el ejemplo de Juan el Bautista nos ayude a vivir con fidelidad nuestra fe en lo ordinario de nuestra vida. El ejercicio diario de decidirnos por Jesús no es tarea fácil, tiene un precio y ese precio es la cruz. Hoy el martirio de San Juan Bautista nos dice que este ejercicio de decidirnos por Jesús implica el dar la vida. Hay que saber perder la cabeza por Cristo como el Bautista y no perder la cabeza como Herodes por el vino y por una bella muchacha que danza maravillosamente. Ojalá y nunca perdamos la cabeza nosotros como Herodes. La decisión por Cristo tiene un precio, la cruz. Aprendamos a dar la vida en las cosas pequeñas de nuestro día a día. Un abrazo y que Dios les bendiga.